Hola Jessy, buen día. Hola Edu, hola chicos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué se cuenta? Súper. Y ya tratando de ingresar en el espíritu navideño, ¿no? Que está acá a la vuelta. Yo no veo mucho espíritu navideño. No, por eso. Estamos con el espíritu futbolístico. Sí, claro, pero hay que subirse a Papá Noel, al trineo, ¿no? Me ofrecieron a ser de Papá Noel. ¿Y? Dije que no. ¿Por qué? Tenía que bajar unos kilos y no quise. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Qué lindo! Mis nenas ya se sacaron la foto con Papá Noel. ¿En serio? Sí, sí. Está medio mala onda el Papá Noel. Mal llevado, ¿no? Un Papá Noel medio mal llevado. Mal llevado. Escuchame la cosa, ¿hicieron la cartita o no? Sí. Ah, ok. Sí, 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 ya hicieron. ¿Vos crees que Papá Noel le va a traer todo? ¿No le puede traer la cartita? Bueno. Bueno. Porque es lindo para leer las cartitas de Navidad de los chicos. Sí, 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 sí. ¿O no? Sí, es hermoso. Es hermoso. Es hermoso, es hermoso, sí. Sí, sí, sí. Las voy a traer. Las voy a traer mañana. ¿Se portaron bien o no? Sí. Si no, Papá Noel no. Se portaron bastante bien. Se pelean mucho entre ellas, pero la verdad es que el año escolar muy bien. Ha aprobado perfectamente para las dos. ¿Y Papá Noel qué dice con las peleas? Papá Noel qué dice con las peleas. Bueno, vamos a hacer, viste que está la app para mandar un mensajito y vos le pones como lo que vos querés que digan. Bueno, quizás está con Messi también esa posibilidad. Te mando un saludo, Messi. Pero no, ya con el colegio este año espectacular, yo que no pude estar muy encima por trabajo, que ellas solas, prácticamente solas, hayan ido tan bien. Qué bien, qué bueno. Enorme. Así que, bien. Va a haber buenos regalos. ¿Mañana vienen? ¿Acá? Sí, acá. Me lo habías prometido. Sí, pero hacemos las cartitas. Sí, 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 hacemos las cartitas. Pero ellas vienen o no. Y no lo había armado. Pero sí, me habías prometido que venían. ¿O no, María? Sí, sí, tal cual. Es más, van a venir varios niños mañana. ¿Ah, sí? Sí. Va a venir Esmeralda, va a venir Emilio. Ah, ¿en serio? Si viene Esmeralda, vienen entonces. Sí. ¿Viene? Va a venir Esmeralda, tenemos que igual hacer el... ir de a poco, porque si nos vea todos juntos así, parece que se van a asustar. Esmeralda y Emilio son muy chiquitos todavía. Tren fantasmas no. Mejor que vean a otras nenas. Claro, claro, sí. Gente más grande. Claro. Gente más grande. Bueno. Bueno, si viene Esmeralda, vienen. Bueno, dale. Podrían venir Nacho y Fede también. Sí, también. Estamos complicados. Estamos complicados. Una agenda de la familia cargada. Los hijos de Willy, no, son grandotes. Sí, sí, ya son grandotes. Un poco le pegan derecho. Un poco le pegan derecho. Si vienen es porque le pegan derecho. Algo que están sin dormir, mirá. 18, 20, 20 y 22. ¿Algún hijo de Rolo? No, no creo que... Si alguien tiene algo que reclamar de Rolo, mañana es el día. Mañana es el día. Mañana es el día. A tener el acto. Para que sea persona y alguien. Cualquier hijo no reconocido por Rolo puede presentarse mañana en la puerta de la radio. A las... A las nueve. A la que yo le salía a un... ¿Viste a estos pibes chicos de África? Le salí de Padrino. Ah, sí. Ah, bien. Y el pibe me está mandando guita de África. No jodés. Remesas. Gracias, eh. Mañana es el día, eh. Mañana es el día. Masilla 2668. Presentarse con documentación. Ay, ojalá aparezca alguien con un bebé en brazo. ¿No le gustaría un rolito? Sí, sí. Ay, nos encantaría. Y si no, vamos a la estación de servicio. Rolito. Lo único que me faltaba, te digo. Ay, sería hermoso, Rolito. Y cerramos el año en pecado. Era para cerrar el año. Campeón del mundo. Para cerrar el año era lo único que me faltaba. No, Rolito. Campeón del mundo y papá. Y papá. ¿Qué más querés, Rolito? Y si no aparece ninguno, tendrás que tener agua. Lo que yo siempre. Es más fácil que yo sea papá que papá. Ay, Jesús. Se asustó cuando pronunciaste la pega. Sí. Se asustó. La estiraste mucho. Yo no sabía para dónde iba. ¿Qué vas a decir? No. No. Qué barro. Qué barro. Qué barro. Bueno, ¿ves? Ya hay espíritu navideño. Sí. ¿Ves? Vamos hablando de nacimiento. Cinco minutos ya. Si ponés la musiquita. Pero lo que pasa es que yo no veo el espíritu en la calle. No, no. De ninguna manera. No, porque es todo fútbol y mugre en la calle. Fútbol y mugre. Y sí, mugre. Sí. La verdad que... Sí, 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 sí. No, y además, la gente se relajó mucho con todo el tema mundial. Claro. Y se da cuenta ahora que los que tienen para comprar regalitos tienen que salir ahora. De hecho, las ventas se ve que no están en comparación con otros años. No, no, no. Ni de cerca. Para mí se dieron cuenta ayer. Porque ayer explotaba Buenos Aires de autos y no se podía andar por ningún lado. Era tremendo. No sé cómo estarían los negocios. Durante todo el día, sí. Sí, y creo que hoy también va a ser igual. Y mañana también está abierto. Porque la gente deja las cosas para el último momento, entonces. Para última hora. Sí, aparte... Como siempre. Claro, hubo muchas cosas que hacer, además. Sí. Y poner todos los partidos. Y sí, estuvo el mundial hasta hace dos días. Sí, yo tenía toda la decoración del mundial en casa. Claro. ¿En serio? ¿Y ahora cambiaste por Navidad? Y claro, en Navidad, sacar la bandera celeste y blanca, tenía el rincón con el cotillón, todo. Claro, acá también teníamos todo el cotillón de... Pero, pero, escúchame, la bandera celeste y blanca. Oigan, ¿no se da de patadas con la Navidad? No, pero Navidad es rojo y es rojo y verde y rojo. Claro, no pega, no pega. ¿Cómo no pegan, eh? No pega. ¿Tiene la bandera argentina? No, no, no. Esto es verde y rojo y dorado o plateado. Sí, claro. Es otra cosa. Sí, sí. Es otra cosa. No queda bien. Tenía la bandera en una ventana, la habían puesto las chicas. ¿Y cuál es el problema? Navidad, no pega. Arbolito, bandera al lado. Papá Noel, porra celeste y blanca. Escucha, Edu, tenés que, en el balcón, o en el patiecito ese que tenés, tenés que poner las guirnaldas de luces ahora. Ah, sí. Hay que decorar los balcones con las lucecitas esas, ¿entendés? Sí. Ahora hay de todas formas, hay estrellas, hay campanitas. Mirá vos, hay bolitas. Sí. Bolitas de Navidad. Las bolitas son las mejores, para mi gusto. Quedan más lindas. ¿Para las del balcón? Sí. Y para los árboles. Yo puse en un tronco de un árbol, sí, todas. Las bolitas. Tenés que envolver el árbol, claro. Envolvés el tronco del árbol. Sí, así. Las bolitas quedan bolitas. Las bolitas las tenía en la garganta el domingo. Bueno, ahora ponelas en el árbol, Rolo. Si te bajaron, ponelas en el árbol. Sí. Ay, ay, ay. Qué cosa, qué cosa. Qué chico. Bueno, mañana es viernes, ¿no? Sí. Así que mañana vienen las nenas con la cartita. Sí. Bueno. Y viene Esmeralda. Y viene Esmeralda. Hablaba de la bandera. ¿Qué ibas a contar de Cristina? No, ah, escuchen esto. Vieron que ella fue condenada el 6 de diciembre. Sí. Martes, 6 de diciembre, condenada. Ese mismo día, ella hace... Condenada, condenada. Condenada. Ella el mismo día, un ratito después de la condena, que se conoció 5 y media, 6 de la tarde, dice esto por su canal de YouTube, ¿no? Sí. Y dice que renuncia, etcétera, etcétera. A la noche, va a encenada. Sí. A una reunión con intendentes, etcétera, etcétera. Ella estaba muy angustiada. Muy angustiada. Muy enojada y angustiada. Bueno, enojada siempre. Sí, sí, obviamente. Pero estaba muy apenada, angustiada. En la comida, este es un dato que no se sabía. En la comida, ella en un momento determinado pide ir al baño. Va al baño. Cuando sale del baño, no ve un escalón que hay. Se tropieza y se pega un porrazo enorme y se vuelve a golpear la cabeza. ¡Opa! Tan fuerte fue el golpe en la cabeza, que esa noche la llevan a un sanatorio y está en observación 3 o 4 horas. Le hacen un estudio. En ese momento el estudio no dio nada. Al otro día, ustedes recuerdan que el 8, creo que fue el 8, ella dice que tiene COVID. Sí. Sí. Hubo mucha duda sobre el COVID. Cinco días después, ella reaparece en el Senado. Eso fue un jueves, el lunes, está en el Senado. Se suspende el Grupo de Puebla del día 12. Sí, sí. Vuelven a suspender el Grupo de Puebla del 19. Y vuelven a suspender el Grupo de Puebla para marzo del año que viene. En todo ese interín, Cristina Kirchner estaba más angustiada, más apenada y más preocupada por su golpe en la cabeza. Claro. Y su médico, creo que se llama Christian Fuster, su neurólogo, su cirujano. El que la operó. El neurocirujano. El que le trepanó el cerebro en el año 2013. Sí. Claro. Acuérdense que en agosto del 2013, ella viaja a Brasil. Iba a ver elecciones, viaja con Insaurralde. Estaba el Papa en Brasil. ¿Se acuerdan aquel encuentro del Papa en Brasil con las juventudes y qué sé yo? La famosa foto en plena campaña del Papa Cristina Insaurralde. Para robar al Papa esa foto con Insaurralde para mostrarla en la campaña. Sí. Ella vuelve con los regalitos para su nieto. Uno de los regalos era el que le había regalado el Papa. ¿Se acuerdan? Y algunos mandatarios también le hicieron regalitos para su nieto. Cuando estaba bajando de la escalerilla del avión, se le cae uno de los custodios. Le dice, señora, la ayudo. Ella estaba con tanta bronca, vaya a saber por qué, que le dice, no, no quiero que me ayude nada. Se le cae uno de los juguetitos en la escalerilla del avión. Y ella se traba con el taco en el espacio que hay entre la puerta y la escalerilla. Y se pega un porrazo y se da la cabeza contra la escalerilla del avión. ¿Se acuerdan de eso? Después de eso la operan. Esa operación creo que fue en octubre del 2013. Los primeros días de octubre. Y le sacan un hematoma que se llamaba hematoma subdural. Le trepan en el cerebro, le hacen un agujero en el cerebro para sacarle el hematoma. Bueno, la preocupación de los médicos, del neurocirujano, esta vez, es la misma que en aquella oportunidad del 2013. Que se haya podido formar otro hematoma. Exactamente. Ayer a la noche, a las 8 de la noche, le volvieron a hacer una tomografía después de este último porrazo que se dio en los primeros días de diciembre. A mí me cuentan, hasta ahora, a mí me cuentan que no han encontrado nada afortunadamente. Pero la preocupación de la vicepresidenta es enorme. Claro. Tremendo lo que estás contando porque efectivamente el tema de la cirugía en ese momento había sido toda una cuestión complicadísima porque ella estaba ejerciendo la presidencia y es una cirugía. O sea, es la cabeza, nada más y nada menos. Ella misma había dicho en una nota que le hicieron, es la capocha, la capocha hay que cuidarla. Creo que la palabra que utilizó fue la capocha. Capocha. ¿No? ¿No es cierto, Rolo? Sí. Creo que la capocha hay que cuidarla. Como decía mi abuelo, la capocha es la capocha. La capocha es la capocha. Desde esa noche que vos estás contando, que es la noche del 6 de diciembre en Ensenada, ella no volvió a subir a sus redes, estuvo tuiteando, fotos de ella. O sea, actividad oficial que ella tuvo, actividad, nada con imagen de ella en esos días. La única imagen que se conoce después de esa comida fue, ella viaja al sur. Sí. Ella viaja al sur. Sí. Y la única imagen que se conoce es de un joven que se la encontró de casualidad. Ah, sí, la foto. No sé si saliendo de su casa o entrando al cenar o qué sé yo, y se sacó una selfie con la doctora. Claro. Sí, cuando decían que tenía COVID. Exactamente. Que también fue rara esa foto. Es rara porque ella no está con barbijo. Y el protocolo de COVID indica que si vos ahora tuviste COVID, tenés que estar cinco días aislado y después, unos días posteriores, tenés que usar barbijo sí o sí. Claro. Y ella estaba sin barbijo. Y el otro dato también es que ayer, digamos, no hubo sesión a la Cámara de Diputados y en el Senado tampoco. Y en el Senado ella podría haber quizás convocado y ya está. El año va a terminar sin ninguna otra posibilidad de sesión. Con lo cual, si uno piensa, bueno, ¿cuándo puede ser la reaparición? Digo, por esto que decías, desde el 6 de diciembre no hay una imagen en una actividad oficial. Pero lo que no se sabía era que... Ah, perdón. Y me olvidé de contar. Cuando ella se pega ese golpe con el escalón en el baño, ella se cae en el baño con un escalón del baño, la van a buscar y la evacúan del lugar de Ensenada y se la llevan a la clínica. Yo no me acuerdo, ahora no sé bien si se la llevan en auto o en helicóptero hasta la clínica. O la llevan de Ensenada a un lugar y la llevan de urgencia a la clínica porque se había pegado un golpe tremendo. Y el asado no se terminó ahí. No me digas que siguieron comiendo. No sé cómo siguió la historia. Era mucha gente como para que no saltara. Estaba Kicillof, estaba Mayra Mendoza, había un montón. Y además, siempre con temas de salud, los Kirchner fueron muy herméticos. O sea, no creo que hayan vuelto y contado detalles del episodio. Pero a mí me parece, ¿por qué lo cuento? Porque a mí me parece que es una cuestión de Estado. Estado es un vicepresidente que está en la línea sucesoria. Es lo mismo que el presidente. Sí, claro. Y en el 2013, cuando a ella le trepanan el cerebro, Amadou Boudou fue presidente durante varios días. Claro, él era el vice en ese momento. Exactamente. Claro. Sí, prácticamente un mes. A ella lo operan en la Fundación Favaloro. Y el médico fue el que la volvió a atender ahora. El médico estaba muy preocupado. Eso es lo que me cuentan a mí. Que el médico estaba muy, pero muy preocupado. Y ella, otra vez, muy angustiada. Nada. Sigamos de cerca el tema. Sí. Qué bomba. Ponele. Chao. 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 Chao.